Bueno, pues nos agarran aquí en pleno diálogo con nuestro amigo Miguel Onofre Garibay. Él es apoderado legal y socio de la cooperativa Cumbareo. Sí, es una sociedad anónima de responsabilidad limitada. Así es, Chava. Con sede en Mariano Escobedo, municipio de Cuitseo, ahí en la ribera del lago de Cuitseo. Ellos son creadores e impulsores de interesantes ideas en base a productos del mismo lago de Cuitseo, como el pescado, el tule. Pero, pues, pláticanos acerca de esta serie de proyectos que tienen ustedes. Sí, claro que sí. Primero agradecer la invitación que nos hacen a este medio de comunicación. Y comentarles un poquito que hemos estado trabajando en el tema de la innovación dentro de la materia prima con la que contamos en la laguna. Yo creo que es importante ir evolucionando en estos temas y no dejar que siempre siga siendo el mismo modo de comercialización que ha existido por muchos años. Es por ello que la cooperativa, el día de hoy, pues, realiza muchas actividades de innovación importantes y que creemos que nos va a ayudar para que podamos tener, primero, pues, capitalizarnos como cooperativa y de ahí generar una serie de proyectos importantes que tenemos en puerta. Dentro de la misma cooperativa, parece que hay una serie de subsidiarias o cómo la podríamos, este, cuál es la figura adecuada para, este, Biofutura y Biopez y todos esos productos que ustedes están manejando. Bueno, nosotros ya tenemos algunas marcas en el mercado, ya las tenemos. Son marcas específicamente. Así es, ya son algunas marcas, como por ejemplo lo que tú comentas. Tenemos biofertilizantes orgánicos que estamos produciendo con pescado, que es nuestra marca, es Biopez. Tenemos algunas situaciones que estamos haciendo para consumo humano, como lo es la nieve de Charal, que comentarte que somos los únicos en el mundo en producirla. La gelatina, las tortillas, estamos realizando, pues, harinas de alta calidad en producción de proteína, croquetas para perros, para gatos. Alrededor de 13 productos que estamos desarrollando con marcas, ya con marcas registradas ante el INPI. Y que esto nos está permitiendo abrir espacios importantes para poder evolucionar en esa parte. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente conozca esta parte que estamos trabajando. Y también apuntar algo digno de destacar en todo este esfuerzo, estos proyectos que ustedes están impulsando. Bueno, el cuidado del medio ambiente, que es otra vertiente que a ustedes les interesa bastante. Y que también están buscando incluso el apoyo del Congreso local y del Gobierno del Estado para conjuntamente impulsar varios proyectos que traen en ese sentido. Sí, fíjate que hace días nosotros presentamos ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley con la finalidad de etiquetar recursos urgentes para la preservación, conservación y la activación económica del agua de Cuitzeo. Nos abre la puerta una diputada local, no es de nuestro distrito, pero gracias a esa participación ciudadana tuvimos voz en el Congreso del Estado. Presentamos una iniciativa que ha gustado mucho y que creemos que va a impulsar lo que hace falta para el rescate del lago. La iniciativa va caminando, yo creo que más adelante les daremos a conocer cómo vamos. Pero lo más importante es que ya la presentamos, la aceptaron y creo que ahora va a entrar a un tema de cabildeo legislativo para poder hacer algunas modificaciones. Pero vamos bien en ese tema, vamos a que el Congreso del Estado voltee a ver estas zonas naturales que prácticamente necesitan mucha ayuda. Entonces, agradecemos mucho al Congreso que nos haya dado la participación y que vamos a seguir trabajando en esa parte, la parte legislativa y sobre todo buscar esos recursos que necesitamos para la conservación y la preservación del lago. ¿Ya ha habido algún acercamiento con autoridades federales, estatales? Sí, claro. De hecho, estamos muy agradecidos con el gobernador, con el licenciado Alfredo Ramírez. Nos canalizó directamente con el licenciado Alfredo Naya, que es el secretario de Economía. También decirle que muchas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo para el desarrollo de los productos que estamos el día de hoy desarrollando. Algunos van más avanzados que otros, pero agradecerle al gobierno y aprovechar para invitarlos, para invitarlos a que visiten Cuitseo. Para decirle al gobernador que nos visite, que nos apoye, junto con el gobierno municipal, junto con nuestra jefa de tenencia que tenemos ahí. Pues hacer un equipo importante que nos permita realizar acciones como las que hoy la cooperativa está realizando. Y creemos que el secretario de Turismo, Roberto Monroy, con esa experiencia que tiene, pues pudiera también encaminarnos un poquito a estas acciones que hoy estamos emprendiendo y estamos innovando. Dentro de esta estrategia que ustedes traen para el rescate del lago de Cuitseo, coméntanos algunas de las principales planes, acciones que tienen en mente. Sí, nosotros lo hemos dividido en cinco ejes importantes. Lo principal, o los cinco ejes principales con los que estamos trabajando, el primero de ellos es que estamos ya teniendo una reforestación integral. Vamos a empezar con una reforestación integral urgente. Ya tenemos los estudios de tierra, los estudios de agua, ya tenemos una propuesta para el árbol que vamos a empezar a implementar, que resiste la salitrosidad, que es maderable y es frutal y se desarrolla rápido, guarda la humedad. Pero te los voy a mencionar rápidamente. En los cinco ejes que estamos nosotros trabajando es precisamente la reforestación urgente. Desafortunadamente, en los estudios que tenemos, no tenemos un antecedente histórico de cuándo fue la última reforestación del lago de Cuitseo. Es por ello que hoy le vamos a entrar con todo ese tema. El siguiente tema es el tema de las plantas tratadoras de agua. Desafortunadamente, no contamos con plantas tratadoras adecuadas para que a nuestra laguna le llegue agua más limpia. Hoy la zona urbana de las comunidades sigue creciendo todos los días y es importante retomar ese tema, que hoy tengamos plantas tratadoras bien equipadas, que tengamos el equipo necesario para que el agua que llega a la laguna llegue más limpia y tengamos una laguna más próspera. Pero comentarte algo, hoy estamos trabajando con nuestros paisanos en Estados Unidos. Les presentamos la propuesta para que nos apoyen en el tema de adquirir una planta tratadora. Estamos en las primeras pláticas en ese tema. Lo ven con muy buen ánimo. El tema de buscar, pues organizarnos para poder generar, generar, el adquirir una planta tratadora de agua y con mucho gusto los vamos a ayudar, vamos a entrarle con ellos en el tema. Un tercer punto es el tema que estamos involucrando a toda la sociedad organizada, desde la persona que sale todos los días a trabajar, el ama de casa, el profesor, el albañil, y que les estamos dando esa pauta para poder participar. Es importantísima la participación de la ciudadanía y sobre todo para que se involucre en este caso, que es lo que estamos buscando con la preservación y el rescate del agua de Cuitseo. Como cuarto punto, estamos trabajando los proyectos de innovación que estamos haciendo en los productos. Como ya te decía, estamos haciendo fertilizantes orgánicos, estamos haciendo productos de consumo humano, animal y agrícola, con la materia prima que tenemos, que es el pescado y el tule. Entonces, ese cuarto punto nos está ayudando a nosotros para capitalizarnos, para poder tener recursos propios y hacer algunas cosas importantes, como lo que te menciono. Un quinto punto, y que es eje fundamental también para nosotros, es lo que estamos haciendo, el tema de los proyectos de alto impacto. Estamos ya produciendo tilapia en geomembranas, ya no dependemos de la explotación natural de la laguna, sino buscamos alternativas. Y como cooperativa, también decirte que en los próximos días ya tenemos el primer prototipo de jaula flotante para poder hacer un prototipo y una prueba de cómo pudiera ser este tema del cultivo de la tilapia y de las especies como el charar, el barrigón que tenemos ahí en jaulas de crianza ya con estándares y técnicas avanzadas en la especie. En esta parte del proyecto, ¿hay la participación de la Comisión de Pesca? Han estado atentos a lo que hemos estado nosotros proponiendo. Vamos a buscar los mecanismos y las gestiones para que ellos se involucren en el tema, pero hasta el momento la Comisión de Pesca hace algunos días hizo una siembra en el lago de alrededor de 80 mil alevines, que sin duda es una ayuda alentadora para reactivar la economía de la región y sobre todo a los pescadores que tanta falta hace en el sector. Pero estamos en pláticas con el titular de Pesca para que podamos desarrollar todas estas cuestiones que hoy te platico y que yo creo que pronto serán una realidad y que serán los beneficiados, sin duda, la gente del sector y sobre todo para la reactivación económica, que es lo que estamos buscando de manera inmediata. Esto es parte de una estrategia de la cooperativa que entiendo también está evolucionando a ser una empresa para repoblar la población de peces, valga la redundancia, y aprovechar esta coyuntura, dado que ustedes están utilizando productos derivados del pescado. Son estrategias meramente en la cooperativa. Desafortunadamente, y lo digo como es, duramos muchos años tocando puertas en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, sin mucha respuesta. Ahora creemos que con este nuevo gobierno nos han escuchado, nos han abierto las puertas, han estado muy al pendiente de lo que estamos haciendo, pero las iniciativas que hoy nosotros tenemos son propias de la cooperativa, han salido y han surgido de la necesidad que estamos teniendo y que sin duda han sido iniciativas importantes y que yo no tengo ninguna duda que pronto los productos que están buenos, ya tenemos algunos en el mercado, pero yo no tengo ninguna duda que pronto tendremos productos en el mercado de muy buena calidad que cumplan con todas las normas y que nos ayuden a la comunidad y sobre todo a generar el empleo, a generar empleo en la comunidad, a que la gente no salga de la comunidad, a capacitarlos. Hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, hoy estamos desarrollando nosotros productos como las botas de tilapia, que algo que se tiraba, como es la piel, y contaminaba, o a veces por ahí foco de infección por todo este tema de que se quedaba la interperie, hoy nosotros lo estamos aprovechando, estamos haciendo botas y calzado con la piel de la tilapia y lo que queremos hacer con esto es capacitar a la gente de la comunidad para que sepan curtirla, sepan cómo se hace el proceso de hacerla, de realizar algunas situaciones con la piel y que capitalice el tema. Entonces, eso es por ponerte un ejemplo, pero tenemos muchos más productos donde necesitaríamos mano de obra de la comunidad y sobre todo, pues, lo más importante para la cooperativa es que se rescaten esas situaciones que están paradas. Hoy comentarte también que tenemos la Feria del Pescado que inició casi, bueno, ya va a ser 14 años ya de su iniciación. Mi padre, el profesor Wilfrido Nofre, fue uno de los fundadores de la Feria del Pescado y que, pues, poco a poco ha ido perdiendo su esencia. Hoy también hace un llamado muy respetuoso al gobernador, a las autoridades municipales para poder en conjunto rescatar esa feria, esa feria donde se creó con un objetivo importante que fue la reactivación económica y que supieran que la comunidad y el municipio de Coitzeo pues cuenta con una gastronomía muy rica en el tema del pescado, la rana, la carpa, el charal, el barrigón, el pato. Entonces, esa feria ha venido perdiendo un poquito de esencia. Hoy sí quisiera invitar al secretario de Turismo, a Roberto Monroy, para que nos visite, para que nos visite, nos ayude y que reactivemos esa etapa que está parada, ¿no? Entonces, valdría mucho la pena buscar el mecanismo más adecuado para volver a esas bonitas tradiciones para que la gente de Morelia, la gente que está cerca de los municipios aledaños, pues nos visite. Ok, pues esperamos ver pronto reactivada esa feria y, bueno, estamos viendo aquí un... ¿Cómo se llaman estas sillas? Sí, es una silla tipo Acapulco que es el diseño, nada más que a nosotros se nos ocurrió hacer la de Tule y la verdad se quedó muy padre, muy bonita la silla. ¿Y cuál es la intención de exhibirla esta vez aquí a...? Pues mira, la idea que estamos buscando con esto es ahorita vamos a hacer una pequeña rifa donde vamos a darles como premio esta bonita artesanía y otra que tenemos por acá. Más grandecita. Así es. Lo que buscamos con esto, y lo voy a decir, a veces nosotros no nos alcanza el tema para poder generar lo que estamos haciendo. Y ahorita estamos buscando recursos económicos para comprar algunas desvaradoras que nos van a servir para ir limpiando parte de la primera etapa que tenemos en el tema de la reforestación. Necesitamos equipo y equipo que nos dure y equipo que nos sirva para empezar a limpiar esa parte donde vamos a poner la primera etapa de reforestación. Y es por ello que hoy estamos aquí pidiendo solidaridad a la gente que nos apoye. A los amigos. A los amigos, a la gente que quiera tener una bonita artesanía en su casa para que nos apoyen. Nos apoyen. Va a ser para una causa noble y una causa que va a valer mucho la pena en la cual estamos trabajando que es la reforestación del ajo. La otra más grande sería el primer premio. Y ese sería el segundo. Y una bolsa o un sombrero, el tercer lugar. Si es para hombre o un sombrero, si es para una mujer, la ganadora, sería un bolso. Así es. Bueno, pues algo que quieras agregar. No, pues solamente decirle a la gente que visite Cuitseo, que visite la comunidad de Mariano Escobedo, que vaya. Los pescadores por lo regular están saliendo entre 11 y 12 de la mañana. Pescado fresco para que vayan y lo consuman. Y sobre todo, pues hacer una invitación al gobierno, al estado, al señor gobernador, para que nos visite, que nos ayude. Sabemos de que viene empujando con muchas ganas. Y decirle que Cuitseo, en Cuitseo tienes amigos, Cuitseo es un pueblo de gente trabajadora y que lo invitamos igual al secretario de Turismo a que nos acompañen, a que nos visiten. Y pues Cuitseo lo recibe con los bravos abiertos. Bueno, ahí está la invitación para que el gobernador Alfredo Ramírez y su gente visiten este municipio de Cuitseo. Y bueno, pues muchas gracias por estos momentos, Miguel. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Y pues están estos bonitos artículos para la feria, digo, perdón, para la rifa con causa. Sí, 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 sí. Y más adelante, si nos vuelven a invitar con mucho gusto, me gustaría tocar un poquito más a fondo los temas que hoy platicamos para que la gente sepa un poquito más de lo que estamos haciendo. Pero pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y como les digo, visiten Cuitseo. Estamos muy cerquita de Morelia. Estamos a 34, 32 kilómetros. Y la verdad, ahorita la laguna está en todo su esplendor. El ex convento, la zona arqueológica, los siete templos, caminen por sus calles, prueben su nieve, la nieve de Charal, que por cierto, si me vuelves a invitar en la siguiente plática que podamos tener, les vamos a regalar nieve a la gente que se comunique con ustedes para hacérselas llegar, que la prueben, tortillas, gelatina, etcétera. Una diversidad de productos importantes que estamos trabajando y que queremos que la gente lo conozca. Ahí está el compromiso de nuestro amigo Miguel Onofre Garibay. Y pues gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Un saludo para todos. Que tengan buen día.